ok ok este es el vídeo número 400 del curso de proyectos de software estamos creando una función que nos permita calcular el total el total de del tiempo que lleva el total si primero serían dos totales el número de minutos horas transcurridas también necesitamos obtener el total a pagar por ese tiempo de parqueo ok entonces a ver aquí nos ofrecen esta función voy a copiarla iría hasta aquí es todo este bloque listo entonces transcurre un segundo obtenemos el momento actual esta fecha de entrada necesitamos pasarla la función calcular total donde donde quedó esa función ya en donde se llama aquí escribamos acá donde tenemos pasemos fecha entrada que es ésta se obtiene del parqueo crea que un cómic antes antes de probar la función que calcula el tiempo el tiempo el tiempo y el valor monetario a pagar perfecto perfecto esa función bueno está el update timer lleva el índice estos temporizadores de donde se llama esta función acá acá vaya inicializar temporizadores desde aquí podríamos llamar esa función que se llama calcular total pero aquí pasa lo siguiente a vale aquí vendría vehículo parqueo vehículo tarifa esta función calcular total se llama también desde actualizar total actualizar total ya no ya no está calcular total ok tan 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 bueno pero aquí está otra vez este creo que no lo necesitamos porque el temporizador está por fuera el uso de la función set interval sería básicamente así el intervalo de tiempo el intervalo de tiempo llama que si el intervalo de tiempo llama a la función actualizar total ok listo listo probemos a ver qué tal queda nos dirigimos a donde está la aplicación por aquí control r voy a habilitar la consola total total 11 días a ver voy a preguntar lo siguiente a chat GPT cuántas cuántos minutos hay eh han transcurrido a partir de esta fecha eh cuántos eh estoy acá cuántos cuántos minutos han transcurrido cuántos minutos han transcurrido desde de voy a hacerle la misma pregunta a Gemini aquí aquí pegó la pregunta aquí pegó la pregunta no sirve no sirve casi no sirve esta cuestión dice que dice que han transcurrido 16 mil minutos entonces entonces al multiplicar por 100 esto daría 16 millones 16 millones 200 por 100 perdón eh eh sería millón 620 me equivoqué ahí en la multiplicación eh listo cuánto nos da aquí la aplicación algo parecido no porque nos está dando en la calculadora millón 620 mil o sea estamos multiplicando por 100 esa cantidad de minutos en el algoritmo que tenemos acá en Visual Studio Code voy a echarle un vistazo eh minutos transcurridos el costo de la tarifa tendríamos que verificar si efectivamente esa cantidad de 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 que de de minutos buscamos acá Time eh Calculator eh el Abset Time Calculator una calculadora para determinar cuánto tiempo ha transcurrido entre dos veces la fecha tan 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 ahí nos dice que es el 9 de agosto agosto 9 del 2024 desde las 3 y 51 3 y 51 3 y 51 con 08 segundos hasta la fecha actual que es aquí en esta computadora son las 4 y 53 4 y 53 4 y 53 a ver calcular eh da 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 esta cantidad o sea que si está bien son eh 15 mil 901 minutos el tiempo transcurrido y ese valor lo multiplicamos por 100 nos daría entonces millón 590 y 90 mil 100 pues es básicamente colocar dos ceros después de este uno después de la unidad ok eh listo eh aquí está la aplicación por acá o sea que este valor está bien eh tendríamos que formatear esta cadena de texto numérica para que se muestre eh por ejemplo así la librería money eh dinero.js es esta la librería que no sé si ya la no creo que la hayamos incluido aún no me acuerdo eh por ejemplo eh echemosle un vistazo a un caso eh a ver nos gustaría que se mostrara de esta manera y ojalá que no incluya la parte decimal solamente nos interesa la parte entera listo eh un commit no hay commits pendientes eh aquí eh donde está subamos estos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video adiós